¡Suscríbete! Ya me verán jugar de Genji Que es como Bueno, ok Sacamos el buen intento Y a ver que tal nos va Esperemos conseguir una partida interesante Dependiendo del tiempo que dure Veremos cuánto jugaremos Entonces, si echamos una o dos partidas Todo depende Entonces vamos a ver que tal Ok, Pharah no está bien Pharah no está bien Pharah no está nada bien Pharah no está nada bien Ok, Pharah no está nada bien Ok, no sé Ya me hubiera puesto otra cosa Para defender con esa Pharah Pero Complicado La Pharah La Pharah El problema es la Pharah Necesitamos parar a la Pharah Y el soldado no lo está haciendo He ahí el pequeño detalle No, no, no Ahora debería sentirte mejor Atrás ¿Qué estudo se ha desplegado? ¿Y el imponio todavía resiste? ¡Vamos! 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 ¡Buenas! Bueno, te debes tirar ulti ahí, eh. No importa. Bien. Vamos, vamos, vamos. Cargamos ulti. Cargamos ulti con la buena brillita. Corre mi ulti. No importa. ¡Suscríbete! Mi habilidad máxima, K, está distraído. ¡Fuego de discreción! Pronto. ¡Muyen, prescríbete! ¡Muyen de justicia desde el cielo! Muerta. Muerta. Muerta, muerta. Se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana. Ya les quité la fara. Pero no tienen cura. No. ¿Te sientes mejor? No, 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 no. No. Voy a capturar esto que es chivo. No. Venga, necesitan, soldado, no mueras tanto, papá, no mueras tanto, soldado, no te lo creo, pues sí, papá, pero pues hasta qué horas. Independiente, soldado. Preg La matenla, me tira la ulti a mi Venga se puede ganar, se puede ganar chicos, se puede ganar Buen Doofus, buena Doofus, buena Doofus, no tiene curas, no llego, no llego Quedan 30 segundos, obtengamos la victoria cualquiera Cuidare de ti Me están atacando Te sanare Te sanare Falta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé con quién me voy a meter a pegar A ver si podemos sacar la partidilla interesante Entonces a ver qué tal A nosotros le damos ahí el jugaderío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! 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 ¡Ayúdalos! ¡Ayúdalos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Buena, 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 para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás ¡Ya traen un Reinhardt, eh! ¡No! ¡No sube! ¡Sure! ¡No, infel! ¡Ahí está! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Se gana... ¡No se gana, no se gana, no se gana, no se gana, no se gana! ¡No se gana, no se gana, no se gana! ¡Ya traen un Reinhardt! ¡Ya traen un Reinhardt! O podrá, no se gana! ¡Sí! ¡No, el Hanzo! ¡No! Se podía, se podía, se podía Fue una lástima, en verdad No es el fin del mundo El problema aquí es de que no puedo No me puedo pegar tan libremente con el Rengard Porque el Rengard Me pega el Hanzo ¡No, el Rengard a tu servicio! ¡Qué buena! ¡No puede ser Rengard! ¡No puede ser Rengard! No, me pesco a mi El Reinhardo Que buena Que buena la H Que buena, que buena Venga, venga, venga Vamos a ir a darle al Reinhardo Corro, corro, corro Regresa por más Ahora debería unirte mejor Me estoy en el momento Me estoy en el momento Yo me encargo Por los cruzaros Hola Hola Déjame ayudarte con eso Ay, me voy para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás Vale down Vamos Esto no lo ha terminado Esso no lo ha terminado Oh ja, me voy hacia atrás Otra Vete ¡A el martillo! Buena, 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 buena Voy para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás ¡Lavenir, volver a la suerte! ¡No, volver a la suerte! ¡B transparente e自分! ¡Chosen. ¡Una resistencia! ¡Than en zile! ¡No viven a la suerte! ¡De nuevo vacund到 de la suerte! ¡Pred deja mir, tenme, tenme. ¡Laoca corresponsalmente. ¡No! 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 Vuela, 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 vuela. ¡Se puede! 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 Encomillados ultis del Hanzo. La neta, ¡es que horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué buena, chicos! Que es una nueva skin de Brigitte, cazadora de vampiros Está bonita la skin La verdad está muy padre, me gusta, me agrada Me late Entonces, chicos, sin más que añadir Si el video les gusta, les quiero que se suscriban Activen la campanita, me siguen todos mis redes sociales en mi canal de Twitch Que todavía estamos en directo, compartan con todos sus amigos Conocíos, con toda la gente, buscan, me dejad un like Un comentario, y chicos, los veo en el siguiente video Con más Bye, que me pescó ahí el Rencar feo, eh Me pescó ahí feo el Rencar, eh Pero bueno, ahora sí, los veo en el siguiente video Con más Bye